hola soy sandra ben humea y seguimos con este libro libro increíble de matthew walker bien qué pasa dormir digamos que de manera más sencilla es resetear al cerebro no ya tu cuerpo de todo lo que pasó en el día no es darle un reset para que quede mucho más claro ahora cómo funciona y qué pasa tenemos un ritmo el ritmo circadiano que es noche día noche día ok por eso cuando viajas se desregula esta situación pero tu cuerpo lo sabe de hecho hicieron algunas investigaciones en donde dos científicos se metieron una cueva para ver si llegaban a tener si los humanos teníamos el ritmo circadiano como las plantas porque las plantas tienen su propio ritmo circadiano y se dieron cuenta que sí que nosotros tenemos nuestro propio ritmo circadiano por supuesto se puede regular ser desregular en los viajes y él te sugiere que tomes melatonina y después hablaremos de la importancia de la melatonina que podemos hablar ahorita creemos que te mandan melatonina para dormir no toma melatonina también no 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 la melatonina es un mensajero que dice ella es de noche ya tienes que dormir ok esa es la melatonina que pasa hay un núcleo que se llama el núcleo supracas supraciasmático parece entrar en lenguas todo esto y este es el que dice ya es hora de dormir y manda una señal al mensajero que es la melatonina ese núcleo lo manda la melatonina y entonces te puedes dormir que tiene la melatonina han encontrado que es antiinflamatorio entonces ahora con todo esto el kobe lo mandan y tiene otras otros beneficios que ayudan a que tengas una mejor calidad de sueño ok y en tu organismo también bueno además de estas sustancias hay otra que se llama adenosine y está durante el día va subiendo hasta que llega la noche y te dice ya no puedo más me caigo de sueño es esta es este otro mensajero que te dice vamos a dormir porque es hora ok si tú no duermes esa hormona sigue no para y entonces por eso hay veces que dos tres días y es la que sigue ok entonces esa es una hormona que va subiendo la presión es una presión de que debes de dormir ok no hay no hay una sola cosa en nuestro organismo que funcione solo siempre van acompañados ok y en este vídeo quiero contarte acerca de el tipo de personas que son ellos o sea los los búhos que son los nocturnos los otros son los lags que son los diurnos que a las cinco de la mañana están listos y hay otros que están en medio ok los eos los búhos que están en un 30 por ciento en un 40 por ciento están los la ex que son los diurnos y el otro 30 por ciento están los intermedios lo interesante de esto es que tiene una razón biológica y que la revolución industrial vino a darle en la torre a estos pobres seres humanos yo me considero un lark y conozco gente que dice es que yo soy doctrina es que yo no podía entender yo no ni siquiera lo creía y no me daba cuenta hasta ahora de la importancia de los de los búhos qué pasa en la naturaleza por ejemplo él te explica en los pajaritos ok cuando están dormiditos así paraditos los de las esquinas que eso también es interesantísimo del cerebro los de las esquinas duermen con la mitad del cerebro los pajaritos entonces están así no se han fijado los de las esquinas y el otro del otro lado está así ok porque están durmiendo de un lado y están vigilando ok entonces estos animalitos son los que protegen en la noche o sea hay en las en la sociedad que teníamos antes había los los que protegían de noche y eran nocturnos y vigilaban y en la mañana estoy diciendo dos cosas diferentes y en la mañana las mezclé estaban los larks que se despertaban temprano y cuidaban a la manada ok esos son los larks y los bus y la otra que comencé a decir porque me confundí la otra es que hay ciertos animales que tienen la capacidad como el delfín y los pájaros de dormir con la mitad del cerebro a nosotros nos explica un poco cuando nos vamos a un hotel y no duermes bien digamos que ese es un poco que estás entre despierto por si pasa algo porque estás en un lugar que desconoces y no descansas esa es más o menos la similitud con por supuesto nosotros no hacemos lo que hacen los pájaros y los delfines pero a lo que voy es que cada cosa tiene una cuestión biológica no es nada más porque si no es que digas yo así soy no o sea biológicamente de que tocó ser así genéticamente ok espero haber sido clara porque los mezclé y habla acerca de los animales si sueñan o no sueñan los mamíferos sueñan pero lo que no entienden es porque un elefante duerme cuatro horas no y un gato 13 16 o sea tendrá que ver con el tamaño tendrá que ver con el sistema nervioso tendrá que ver con una calidad de sueño o sea lo mejor el elefante duerme esas cuatro horas pero tiene una calidad de sueño espectacular que no tenemos los demás y que por eso necesitamos más o tendrá que ver con la dieta esas son preguntas que se hace y aún no tiene respuesta entonces no las deja en el aire y por ejemplo los leones siendo animales como son y la comida que comen por eso la de la dieta la cantidad de horas que duermen duerme como unos de unas 15 horas y repito los mamíferos son los que duermen qué pasa aquí hay algún dato interesantísimo y con esto voy a cerrar en el momento en el que tú vas a soñar hay una parte del cerebro que manda la señal y te dice que no te muevas te paraliza un tiempo porque te paraliza para que no actúes tu sueño para que no salgas volando para que no le pegue salado que de por sí llega a pasar por eso te paraliza entonces ciertos animales no pueden soñar porque se moriría eso revela aunque sigue habiendo estudios y dicen no tales animales y no se o sea ciertos acuáticos no que muchos muchos acuáticos si salen o sea pueden salir y entrar y entonces duermen cuando están afuera no pero otros si les agarra abajo eso lo explica él pues se ahogarían no porque no salen a respirar sobre todo ahora de los que salen a respirar y los que no salen nunca pues no duermen no entonces bueno esta es la historia de de acerca de dormir de cómo funciona y cómo son los animales espero te ha entretenido te haya gustado y que leas el libro en donde te lo explica mucho mejor que yo y que hayas entendido mucho mejor que yo la idea es que lo cheques y lo leas gracias